El miedo es el peor tirano. El miedo te somete a pensar que no hay un camino distinto, aceptar que cada vez vienen menos clientes, que solo eres capaz de trabajar en lo que has trabajado hasta ahora, que emprender es para otros. Rompe con todo lo que no te deja avanzar. Este 20 de julio sube una foto de tu negocio con el numeral Orgullo Independiente y celebremos juntos tu nueva independencia. ¡Suscríbete al canal!